Hola a todos, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y que ha causado mucho revuelo en la comunidad gamer. La pregunta que nos planteamos es, ¿los discos duros se van a extinguir en el año 2028? Recientemente la firma Pure Storage ha afirmado que sí, que los discos duros tal como los conocemos actualmente, desaparecerán en los próximos 5 años. Esta declaración ha generado mucha especulación y preocupación entre los usuarios de PC, ya que los discos duros son una parte esencial de nuestras configuraciones. Ahondaremos este tema en este video, pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave oem. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave oem. Más información y links en la descripción. Antes de entrar en detalles, es importante entender quién o qué es Peer Storage y qué fundamentos respaldan su afirmación. Peer Storage es una empresa especializada en soluciones de almacenamiento basadas en tecnología de estado sólido, conocida como SSD. Desde hace varias décadas, esta empresa ha estado suministrando el almacenamiento de casi todos los servidores y data centers que existen en el mundo. También desarrollan software especializado que ayuda al progreso y al avance de la tecnología de los discos duros mecánicos y los SSDs. Y sus declaraciones tienen peso en la industria del almacenamiento. Ahora bien, ¿es esta afirmación cierta? ¿Realmente los discos duros se extinguirán en 2028? Como siempre, es importante analizar todos los aspectos y considerar diferentes puntos de vista antes de llegar a una conclusión. Mira, desde hace varias décadas los servidores y data centers han usado grandes cantidades de discos duros mecánicos para almacenar sus datos. Y actualmente, está prevaleciendo una ley que indica que toda empresa debe disminuir su consumo eléctrico debido a la crisis energética. Ellos argumentan que los discos duros mecánicos dejarán de usarse por esta razón. Un solo disco duro mecánico, dependiendo de su capacidad y otras características, puede llegar a consumir entre 5 y 8 vatios. Lo cual es una cantidad muy baja, que no tiene mucho impacto a la hora de pagar el recibo. Pero imagínate ese mismo consumo multiplicado por miles y miles de discos duros mecánicos. Es una cantidad enorme de consumo energético y una tarifa muy alta en el recibo de luz. Por otro lado, los SSDs han demostrado ser superiores a los discos duros en varios aspectos. Ofrecen una velocidad de lectura y escritura mucho más rápida, lo que se traduce en tiempos de carga más cortos y una experiencia de juego más fluida. Además, son más duraderos, ya que no tienen partes móviles que pueden fallar. También son más compactos y livianos, lo que los hace ideales para sistemas portátiles y dispositivos móviles. Y sobre todo, solo llegan a consumir entre 0.025 vatios hasta 1.9 vatios. Un consumo mucho menor que los discos duros. Esto es lo que buscan todas estas empresas y servidores grandes. Eficiencia. Y ese es uno de los motivos por el cual muchos expertos apuntan a la extinción de los discos duros mecánicos. Pero el título de la noticia es un poco mañoso. Los discos duros no se van a extinguir. Extinguir significaría de que no habrá ningún disco duro en la faz de la tierra. El título de la noticia debería ser algo como Los discos duros mecánicos se dejarán de fabricar en 2028. O al menos detendrán su producción por completo, pero se seguirán vendiendo los que ya han sido fabricados hasta acabar el stock. Entonces, ¿seremos condenados a vivir en un mundo donde solo podemos guardar tres archivos en nuestras computadoras? Los discos duros mecánicos como los conocemos han tenido una utilidad muy longeva desde que apareció el formato como tal de la mano de Seagate en la década de los 80. Unos años más tarde, Toshiba marcó el estilo que los discos duros llevarían hasta el día de hoy. El principal factor que ha impulsado la caída de los discos duros mecánicos es el surgimiento y la creciente popularidad de las unidades de estado sólido. Su tamaño compacto y su menor consumo de energía las convierten en una opción atractiva para los consumidores y las empresas. Sin embargo, a pesar de que muchas empresas buscan la eficiencia energética, los discos duros mecánicos aún tienen sus ventajas. La principal es su capacidad de almacenamiento. Los discos duros tradicionales pueden ofrecer una capacidad mucho mayor a un costo más bajo en comparación con los SSDs. Esto los convierte en una opción atractiva para aquellos que necesitan almacenar grandes cantidades de datos, sobre todo empresas y servidores. Y aunque los SSDs han bajado significativamente de precio en los últimos años, todavía son más caros que los discos duros en términos de capacidad por dólar invertido. Esto puede ser un factor importante para empresas y servidores que buscan obtener la mayor capacidad de almacenamiento posible sin gastar demasiado. Con el auge y la popularidad de las aplicaciones de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la realidad virtual y otros campos tecnológicos emergentes, éstas requieren acceso instantáneo a grandes cantidades de datos. Los SSDs ofrecen una latencia reducida y un rendimiento excepcional, lo que las convierte en la opción preferida para estas aplicaciones de alta demanda. A medida que la cantidad de datos generados continúa aumentando exponencialmente, la necesidad de soluciones de almacenamiento más rápidas y eficientes se vuelve primordial. Este formato de SSD tiene muchas ventajas para mover datos de manera muy rápida y eficiente, pero tienen un ligero problema. Su mayor problema es que este componente se calienta demasiado. Ya en lo que va del año se está empezando a vender los nuevos SSDs compatibles con PCI 5.0, que será el nuevo estándar a partir de este año. Los nuevos SSDs compatibles con PCI 5.0, a pesar de que tienen una gran velocidad de transferencia, muchos fabricantes están integrando disipadores en sus unidades, porque sus temperaturas en plena carga de trabajo llegan a ser muy exageradas. Imagínate tener miles de estos SSDs trabajando en tu servidor, no sería lo ideal. Para un usuario de escritorio esto no es tan malo, podemos vivir con ese pequeño inconveniente. Pero para un servidor o empresa, ese pequeño inconveniente se multiplica por miles y miles de unidades. También existe otro problema. A fuerza necesitan un disco duro en formato de 3.5 o 2.5 pulgadas para continuar utilizando los racks de almacenamiento, que son de fácil acceso para el montaje y desmontaje. Así que con la necesidad de tener un disco duro con velocidades muy altas a un precio por GB más rentable, ya está apareciendo un sucesor que une lo mejor de un disco duro y lo mejor de un SSD. Gracias al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y servidores dedicados a generar millones de datos, ya están apareciendo nuevas soluciones para llenar el hueco que dejarán los discos duros mecánicos. Como ya deben de saber, los SSDs utilizan una NAND Flash de diferente tipo. Cada tipo de NAND Flash tiene diferente fiabilidad, diferente costo de producción y diferente costo de venta. Estos nuevos SSDs ofrecen un rendimiento TLC y un costo similar al de QLC, gracias a la tecnología de 232 capas. Y lo mejor de todo es que se equiparan en velocidad a un SSD PCI 5.0, sin llegar a tener temperaturas extremas. Muchas empresas ya se están preparando para ofrecer un disco duro que tenga la eficiencia de un SSD y una gran capacidad de almacenamiento a un costo similar o menor que un disco duro mecánico. Si bien es cierto que los SSDs están ganando terreno rápidamente y se espera que continúen mejorando en términos de capacidad y precio, yo creo que es poco probable que los discos duros dejen de fabricarse por completo en 2028. Es más probable que veamos una coexistencia de ambas tecnologías en el mercado, discos duros mecánicos y SSDs, cada uno con diferentes formatos y tipos, siendo utilizados para satisfacer necesidades específicas para diferentes usuarios. Los audífonos con cancelación de ruido han bajado mucho de precio y estos audífonos te van a sorprender. Los nuevos QCi T13 con cancelación de ruido ya están a la venta. Su precio es de tan solo 20 dólares. Incluyen accesorios de goma, un cable para cargarlo y los audífonos con cancelación de ruido. Vienen en este estuche completamente de plástico, que la verdad se siente muy bien al tacto. No se siente ni muy caro ni muy barato. Viene inventado tanto los audífonos como el propio estuche. Tiene hasta 28 decibeles de cancelación activa de ruido. Activando el modo ANC, el ruido se reduce hasta los 28 decibeles, para concentrarte en la música que quieras escuchar. Controlador dinámico de 10 milímetros que te brinda una atmósfera inmersiva. Cuenta con Bluetooth 5.3, con un rendimiento más potente, más suave y más rápido. Con una conexión más estable. También cuenta con IPX5, resistente al agua. Puedes hacer ejercicio sin miedo, puedes sudar, caminar bajo la lluvia. La calidad del sonido seguirá siendo la misma. Dura de 5 a 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Tiene controles táctiles para pausar y reproducir la música y también para recibir llamadas. Es compatible con cualquier dispositivo Bluetooth, incluido la PC. Para sacarle más provecho a estos audífonos, QCI tiene una aplicación propia con opciones adicionales. Compatible con iOS y Android. Creo que estos son los mejores audífonos que he probado por menos de 20 dólares. Audio decente, cancelación de ruido, buena conectividad y un tamaño muy cómodo. En relación calidad-precio, estos audífonos son lo mejorcito que existe. Más información y enlaces de compra en la descripción de este video. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con los discos duros mecánicos? ¿Creen que ya es hora de ponerles fin? ¿Y qué opinan sobre estos nuevos SSDs? ¿Les gusta este nuevo formato? La verdad es que son muy rápidos y se calientan menos. La mayoría de componentes y tecnologías que son exclusivas de servidores, siempre terminan llegando al mundo del PC de escritorio pasado algún tiempo. En unos años veremos este tipo de SSDs a la venta para PCs de escritorio. En lo personal a mí me agradan y espero ver este tipo de conexión en las placas base que saldrán en el futuro. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias. Gracias por ver el video.